Hay gente que celebra el cumpleaños, el casamiento, los divorcios, el cerebro, el bautismo. Hay gente que celebra dejar de fumar. Y van contando los días porque esa adicción es tan fuerte. Y Celeste sí está celebrando porque dice que lloró, engordó, adelgazó y hace dos años y dos días que dejó de fumar. Y el aplauso. Vamos, 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 que todo lo pueda lograr. Doctor, Capul, con nosotros. Es difícil dejar de fumar. Mirá, la verdad que si yo digo, si esto tiene algo bueno, ¿encontrás algún beneficio de esto? No sé, no te saca la ansiedad, no te saca la ansiedad. Mirá, en medicina decir que algo realmente no tiene ningún beneficio, esto no tiene ningún beneficio. Es todo malo. Los que fuman dicen, me sacan la ansiedad, no como tanto. Es todo malo. Datos duros, tiro datos duros. En el mundo, 8 millones de personas mueren a causa del tabaco. En la República Argentina, 45 mil personas mueren a causa del tabaco o enfermedad relacionada al tabaquismo. La persona que fuma desde joven... Llegan a tener un EPOC, por ejemplo. Puede tener EPOC y vive entre 10 a 15 años menos. Ah, es una locura. Es una locura. Me va, me está bajando la presión. O sea, una persona que en Argentina puede vivir 75 años, puede vivir 65 o 60 años. Y lo importante de esto, no solamente eso, es la calidad de vida. Porque si vos vivís 60, 65 años, bien, fenómeno. Pero los vivís mal, porque la persona empieza a fumar a los 15, 18, 20 años. En mi época empezamos a fumar más chicos. Íbamos al colegio y llevaba Faso. Bueno, Canetti me dice que sí. Sí, claro. Mi abuelo me decía... Mi abuelo me decía... Vivíamos en un edificio, toda la familia. Cuando bajábamos, mi abuelo me decía, vení, vení. Nos daba cigarrillos. Tomá que es bueno, me decía. No. Nos íbamos al colegio con Faso. Yo no fumaba porque no me gustaba. Sí, sí. Pero esas personas empezaron a fumar de joven. Hoy los vemos, que son personas que por ahí vamos por la calle y están con un tanquecito de oxígeno, que no pueden caminar. Hay gente que no puede ni peinarse. No puede ni peinarse, no puede hacer este movimiento porque se cansan, se fatigan, se agitan. Se agitan era como culo. Si no fumaba, la mujer era... La mujer era como lindo. No era como... Sexy. Con la cigarrera y el cigarrito. Exacto. Claudia Sánchez, la modelo de Carmen. Sí, chico, pero el olor que te queda, la piel se te arruina. Pero no te das cuenta. Cuando sos fumador pensás que los tapás con ciertos... Ahí está la ericción. Yo les pregunto a ustedes, si vos, ahora que es una mujer joven, que no fumás, besar a un tipo que ha fumado recién un cigarrillo, ¿qué sensación te ocasiona? No, a mí no me gusta, yo no me lo chapo. No te lo chapás. O sea, antes se utilizaba, hablábamos recién fuera de aire. Antes nos acostumbrábamos a besarnos. En el avión fumamos. Sí, más bien. Fumamos en el avión. Se fuma en el avión. La publicidad normal que al fumador... Los médicos hacían publicidades en Estados Unidos de cigarrillo. ¿Cómo hacemos para dejar de fumar? Que Luqui quiere dejar de fumar. Bueno, yo lo quiero decir al aire, así me comprometo un poco más. Yo hace un tiempo ya que fumo, soy de los que comen mentita todo el día, me lavo los dientes siempre, sé por día, no me gusta tener olor. Igual está mal. Igual lo tenés. No lo sentís porque perdés el olfato. No se hace para dejar. Perdés el olfato. A lo que voy es, yo, mi método, el que creo que voy a usar, que lo uso una vez más que funciona, es ponerme un día, ir regulando, y poner una fecha clave para hacer un quiebre en mi vida. No puedo eso de dejarlo, tirarle el paquete y ahí... Te pregunto, ¿vale ese método si lo uso? Mirá, es difícil. Por propia voluntad es difícil. Generalmente hay que ir acompañado de una persona que se dedica a cesación tabáquica, que te acompañe. El grupo te lleva. Es muy difícil tomar esa decisión. Si te sale, te resulta fantástico. En realidad hay mucha zaraza en todo esto, ¿no? Porque hay muchos productos que no funcionan y son solamente seis cosas las que funcionan, que tiene evidencia científica. Necesito saberlas. Cerramos, cerramos. Terapia de reemplazo nicotínico. Sí. Parche, pastilla, spray o grajeas. Eso es lo único que, digamos, recomendado por el médico. Tiene venta libre eso, ¿eh? Pero son terapias entre ocho y doce semanas. Después un antidepresivo, que es el bupropión. Y lo que no está en el mercado, que se ha discontinuado, te diría, en el mundo, el varenicline. Vos lo comentabas, que es un nombre comercial que termina en X. Ah, que termina en X. Pero hoy por hoy son las únicas terapias que tiene evidencia científica. Lo demás, ahí zaraza. A ver, si a vos te sirve hacer acupuntura y te dejaste de fumar, está bien. Pero desde el punto de vista médico, eso es lo que sirve. Está bien lo que dijiste, pero vamos a hablarlo más tranquilo. Y quiero que me ayude el doc, ¿eh? Sí, quiero que me ayude a ayudar a todos. Pero vamos a seguir hablando de esto, que la gente seguramente estará atentísima.